Esencial para el desarrollo de la humanidad es el agua. De ella dependemos para todo, desde el uso agrícola hasta el aseo personal. Nuestra gestión como responsables de hacerla llegar a todos los hogares caborquenses implica el esfuerzo de todos los colaboradores de Omapas, la voluntad de los usuarios que puntualmente pagan y la planeación para desarrollar proyectos por parte del organismo que ayuden a mejorar la calidad de vida de los residentes del municipio. Este segundo año de gestiones de la actual administración satisfactoriamente se rinden cuentas a la comunidad a la que se debe. Tan solo este ejercicio anual se han invertido 62 millones de pesos, inversión que incluye el drenaje en el poblado Plutarco Elías Calles. Hay que darle gracias, que este poblado está comprometido. Darles las gracias al señor gobernador y a los representantes, a los representantes del nivel gobierno federal también, que sean conducto de nuestro agradecimiento. Al señor Chito Díaz, que lo escucho cada rato en los periódicos. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que hay gente que promueve la obra. Ahí se invirtieron casi los 20 millones de pesos, cumpliéndole a la comunidad el anhelado sueño de tener drenaje, una necesidad prioritaria. Qué bueno para allá ponerle, ponerle a poner drenaje ya de una vez. Tenían muchos años sin drenaje aquí en la Iriega. No, ni los conocían ni siquiera, todos los conocían aquí. Ya muchas veces nos prometían nomás. La vez que entraba un presidente, eran los periódicos que nos hacían, que salían, no hacían nada. Está bien, está bueno. También, se ha construido primeramente la red de drenaje y posteriormente una laguna de oxidación en el poblado La Alameda. Está muy bien, está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Porque sí, porque ya no vamos a usar las cosas éticas, pues. Quiero una peste ya de la pegada y así ya no. Ya todo va, todo va para allá. ¿Ha mejorado la situación? Sí, cómo no. Se evita uno muchos problemas. La restauración y mantenimiento de pozos en los diversos poblados contribuyen a que más gente tenga a su alcance un servicio más eficiente y con mejoras continuas. Pues principalmente hemos tenido más agua. Más agua porque salía menos. Había bolivarías personas que ponían bombas para jalarlo porque no salía definitivamente. Pero no, ahorita ya, por lo regular, ni siquiera hay más agua. En el ejido Oribe de Alba y con el único propósito de acceder a una mejor salud, se construyó una planta de agua purificada a través del sistema Osmosis Inversa, pues se han detectado altos niveles de arsénico que ponen en riesgo la salud de los habitantes. Y con esta inversión cercana al millón de pesos, aseguran agua totalmente potable a cientos de familias que además se benefician por los costos del agua que antes se les vendía incluso al doble del precio actual. En el área rural, las inversiones han sido históricas para nuestro municipio y se agradece a Conagua y a la Comisión Estatal del Agua por su decidido apoyo a los proyectos que este organismo ha propuesto en viva voz del presidente municipal, Darío Murillo Bolaños. Todavía no hacemos esta obra de drenaje y ya está pidiendo la planta de tratamiento. Aquí está el escrito de Rigoberto y de Amor Fede. También es de reconocerse el gran esfuerzo para lograr avances en el área urbana. Requerimos asegurar el progreso de nuestra comunidad. Por lo tanto, hemos decidido invertir poco más de 6 millones de pesos en la construcción del drenaje pluvial de la Calzada 6 de Abril. En Alcantarillado se incrementó la cobertura del 94% al 97% en este 2011. Somos un municipio en pleno crecimiento y lo sabemos muy bien porque tan solo en un año se aumentó un 11% el padrón de usuarios, con un total de 20.078 usuarios al día de hoy. En agua potable se incrementó la cobertura del 97% al 99%. Hemos implementado en este año el pago con tarjeta electrónica en las cajas receptoras y un cajero automático que empieza a ser utilizado para realizar los pagos de una manera cómoda y moderna. Somos un organismo que nos debemos a la comunidad. Por lo tanto, hemos implementado el programa OMAPAS en tu colonia, donde además llevamos brigadas, donde se verifican recibos, dudas e inspección de hogares, donde se detectan fugas que generan altos consumos. Todos los avances significativos son también el trabajo y buena voluntad de cada uno de los colaboradores de OMAPAS. Este año programamos 700 mil pesos en apoyos de becas educativas, cuotas y apoyos de construcción para el personal sindicalizado y, por supuesto, la creación de la banda de guerra del organismo, que nos llena de orgullo genuino. Hemos detectado usuarios en la más completa indefensión económica, por lo que hemos decidido no solo no cortar el servicio por falta de pago, sino financiar el contrato requerido a algunos ciudadanos que no pueden mantener el pago de su servicio y ayudarlos para que tengan una cosa menos de qué preocuparse. Creemos y apostamos por las cosas buenas de Caborca. Y siguiendo la línea marcada por el presidente Darío Murillo, apoyamos especialmente las actividades deportivas, tanto en el ámbito amateur y profesional, como es el caso del fútbol, básquetbol, béisbol y softball. Tener agua es todo un logro y en el desierto es mucho más meritorio. Este año ha sido productivo y en las expectativas del siguiente que hoy iniciamos, podemos anunciar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales para Caborca y la comisaría Plutarco Elías Calles. Actualmente se tienen validados ambos proyectos por parte de la CONAGUA para invertir 140 y 20 millones de pesos respectivamente, las cuales permitirán sanear el 100% de las aguas de nuestra ciudad y la Y. Lograr cumplir con uno de los objetivos principales fijados al inicio de la administración, como lo es alcanzar la cobertura en agua potable, alcantarillado y saneamiento al 100% en la ciudad de Caborca. Hoy, a dos años de haber asumido tan importante responsabilidad, nos es muy grato entregar resultados positivos a Caborca. Somos parte vital del desarrollo de nuestra localidad y conocedores de tan valioso encargo, aseguramos que seguiremos tan comprometidos como hasta hoy. O MAPAS Caborca, segundo informe de gobierno. MAPAS Caborca, segundo informe de gobierno.